¡Suéltalo, va! ¡Suéltalo! Casi se lo carga ¿Ya está? ¿Eh? ¿Te ha quedado claro quién manda aquí o qué? ¡Cabarón! ¡Venga, tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Venga! Yo creo que sí que le ha quedado claro quién manda, ¿eh? ¿Cuál es eso que me ha hecho? Esta vez sí que le ha quedado bien clarito quién manda aquí ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Ven aquí! Ahora está enfagada esta ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí lo un gran chaleo, ¿verdad?